Hola, soy Mayón y hoy 31 de diciembre de 2018 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Vamos a hablar del Google Pixelbook. Bueno, pues hace ya tres semanas me compré el Google Pixelbook, bueno, lo pedí a principios de diciembre y básicamente es el Chromebook de lujo de Google del año pasado. ¿Vale? El de este año sería el Google Slate, que es un Chromebook tipo tablet. El problema es que empecé a ver comentarios sobre el Google Slate y no eran buenos. Yo sigo mucho una web que se llama, y que recomiendo, claro, chromeunboxed.com, y ahí, bueno, pues vi un vídeo donde nos mostraban pues como el Slate tenía algunos problemas. De entrada, el teclado, pues, pandea bastante cuando lo usas sobre las rodillas, porque no tiene ese segundo imán que, por ejemplo, tiene el de la Surface, que hace que se quede pegado a la pantalla mucho más estable. Y, bueno, el teclado a mí, en principio, no es un problema porque no lo suelo usar sobre las rodillas, pero, bueno, pues lo ponían como problema. Pero lo peor era, a nivel de software, que, aun siendo un equipo potente, bueno, estamos hablando del Slate de un i5 y cosas así, bueno, pues en modo tablet tiene muchos lags y muchos cuelgues. No cuelgues, pero sí que se queda, como ahí flipado, se le ve un poco que no tira. Y, hombre, estamos hablando de un equipo con un i5 de última generación, pues parece que no es muy lógico que no tire. Y, bueno, todos volvían a hablar del Pixelbook como comparación y dije, bueno, pues me lo compro. Me lo compré en Amazon.com y puesto en España me costó justo, justo, básicamente justo, 999 dólares, casi mil dólares. Esos son 800 y algo euros. Es un Chromebook de 800 y algo euros, pues el amigo Converso se reirá porque yo siempre dije lo de menos es más, pero, bueno, tengo el dinero. Quería tener un capricho porque nunca me permito muchos. Los que oís constantemente esto, pues sabéis que tengo muchos hijos, muchos gastos familiares y, pues, bueno, me ajusto lo que puedo, ¿no? Pero, bueno, tenía el dinero y dije, ¿qué demonios? Me voy a comprar el chip. Curiosamente, es muy fácil, vino, o sea, de hecho vino, pues, en una semana, 10 días, desde Estados Unidos. Amazon te gestiona todo el tema de la aduana, entonces esos mil dólares ya incluía todo el tema de pago de impuestos en la aduana y el envío y muy bien y, bueno, pues, lo tuve y genial. Curiosamente, intenté comprar el pen de Google que cuesta 99 dólares y no hay forma humana porque, claro, este equipo es de los que se echan para atrás y luego lo puedes usar como tablet que reconoce un stylus. Y no hubo forma de mandarlo aquí porque nadie de los que lo vendía te lo entregaba en España. Así que me tuve que poner a buscar alternativas y encontré el Wacom Bamboo Ink que es perfectamente compatible, incluso el botón, pues, hace lo mismo que el botón en el Pixelbook, ahora os lo cuento y funciona muy bien y encima cuesta, pues, como 60 y pocos euros, o sea, de hecho ahorras dinero, pues ahorras unos casi 20 euros y ya os digo, funciona perfecto, de hecho es compatible con la Surface Pro 3 también que tengo, que se la compré a Rafa a un tibero, al de leña en mono, leña en mono, perdón. Y, bueno, pues, lo que haces es que pulsas dos botones, tiene dos botones como los botones de arriba y debajo de un teléfono y tiene arriba un tercero como el stylus del Pro que dispara la, bueno, pues dispara la toma de notas o lo que tú le digas y entonces si pulsas los dos botones como el de arriba y abajo, los pulsas simultáneamente unos segundos se enciende una lucecita y entonces cambia el sistema y cambia de ser compatible con el Chromebook a ser compatible con la Surface. Es muy curioso. Bueno, el caso es que, bueno, llegó y no funcionaba, le tienes que hacer lo de los botones, se pasa al modo Chromebook y pinta y escribe perfectamente. De los tres botones, solo uno es operable con Chromeos, que es el de, bueno, pues básicamente cuando tú ves algo en pantalla tú puedes pulsando ese botón circularlo, hacer un círculo alrededor y eso lanza al asistente y te busca lo que has puesto. Es curioso porque si la cara, por ejemplo, la cara de un famoso, tú la haces un círculo y directamente te dice quién es o un edificio o una zona de un país la marcas y directamente te la saca qué es o en Wikipedia o si marcas texto, pues básicamente te lo convierte a texto que puedes copiar y pegar. Incluso si marcas texto manuscrito te lo lee y te lo pone en texto normal para copiar y pegar. Está curioso. ¿Cómo funciona? Mira, pues curiosamente, en modo tablet, o sea, en modo ordenador, digamos, es tremendo. O sea, yo he lanzado ahí cosas que antes pues dejaban colgado al Samsung Chromebook Plus que al fin y al cabo pues digamos que es un tercio la velocidad que tenía. O sea, este viene siendo como dos veces más rápido o incluso tres veces más rápido. Haciendo benchmark y demás de Javascript, de todo, pues viene dando unos resultados pues de uno a tres o de uno, o sea, uno a dos, o sea, tres veces más rápido o cuatro veces más rápido. Y bueno, pues va muy bien, la verdad. Ahora, cuando lo pasas a modo tablet, curiosamente ya empieza a tener un comportamiento un poco más... no siempre, ¿no? Es un poco más errático. Lo cual me lleva a pensar que ese comportamiento que en modo tablet no tenía errático el Samsung Chromebook Plus, pues yo no sé si es que Chrome OS tiene un problema cuando pones en modo tablet un equipo con chipset Intel, porque el otro era el OP1, el Mediatek, o qué. Pero el caso es que, no sé, lo veo un poco más pastosillo, por ejemplo, cuando utilizo OneNote a la hora de escribir a mano alzada. Lo cual es un poco preocupante. Pero bueno, yo imagino que como es un tema de software, pues se irá solucionando tampoco. No llega al punto de inestabilidad y lento río que yo he visto en el Slate de Google en vídeos, ni a la pastosidad y lento río de lacer Chrome Tab 10 que tuve como tablet, o sea, Chromebook Tab 10. Pero yo qué sé, por lo menos en OneNote lo veía más fluido. También puede pasar una cosa, ¿eh? Hay que entender que las aplicaciones Android vienen compiladas para los dos procesadores generalmente, ¿vale? Pero los programadores suelen prestar, lógicamente, más atención a la versión ARM, que va incluida dentro del binario, que a la versión Intel. Entonces es posible que todos los problemas que tenga sea por la versión OneNote Intel, que no vaya tan fina como la versión OneNote de ARM. OneNote, para los que no lo sabéis, es el programa de Microsoft que sirve para anotar y llevar ahí tus libros y tal. Yo anoto muchísimo, tomo notas en las reuniones, me llevo documentos de OneNote a las reuniones con los datos que quiero sacar en la reunión o que quiero revisar. Y bueno, pues está ahí. Y yo qué sé, pues no hay mucho más. De momento, en tres semanas, ya os digo que se ha integrado perfectamente con mi forma de trabajar. No me ha generado ningún tipo de problemas. Ya os digo que el OneNote, pues a veces se queda un poquito ahí como pensando, pero vamos, tampoco nada tan estrambótico como el hacer Chromebook Tab 10. y no tantos problemas como los que muestran en los vídeos del Google Slate. ¿El Google Slate de buena compra? Pues probablemente. Sí que es cierto que el Google Pixelbook lo han bajado. Estaba, como os digo, entregado aquí a 999 dólares y creo que ahora se puede hacer por 700 aproximadamente. O sea que justo la semana después de yo comprarlo, pues pegó el mega bajón. Pues bueno, pues si os animáis, pues son 700, no sé cuántos, 760 o 700, no sé qué. Y os los... es daros de alta en Amazon.com y ahí directamente cuando le ponéis vuestra dirección real de España ellos os dicen si se puede entregar o no y si se entrega pues os ponen los costes de aduana. Yo me he traído así este equipo, pero vamos, el Chromebook, el Samsung Chromebook Plus que le compré a Converso, a Converso 72, pues era básicamente traído así. O sea, no hay mucho más. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el 2018. Ha sido en lo personal un año tremendamente complicado. Muy, muy complicado. Yo creo que de los años más complicados que he tenido en mi vida pues este ha sido uno por temas de mi propia familia, digamos, extensiva y por temas de salud. Pero bueno, pues ahí está. También ha habido cosas buenas, ¿no? Si tuviera sido todo malo pues probablemente me hubiera pegado un tiro. Pero bueno, me ha pasado de todo y solo espero que el 2019 vaya un poquito mejor porque si repito éxito pues va a ser un problema. Y poco más. Que os deseo a todos que tengáis un 2019 lo mejor posible y si viene mal no os desesperéis que hay más años. La vida es como una montaña rusa. De repente estás arriba, de repente estás abajo, pero si te bajas la atracción estando abajo te pierdes a lo mejor las subidas y las bajadas emocionantes posteriores. Así que no os preocupéis mucho. Vivir la vida. Estar cerca de la gente que de verdad os quiera. Y bueno, pues al lío. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos.